Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca estaba molesto con TUDN por cortar la transmisión de su partido. Ciña, actual director deportivo de los Diablos Rojos, se quejó porque la televisora no transmitió los minutos finales al empalmarse los horarios de ambos juegos. Uno de los jugadores históricos del club Toluca y que actualmente es parte de la directiva, reveló que los Diablos Rojos consideran que TUDN les faltó al respeto al cortar el final de su juego ante Cholos de Tijuana para transmitir el clásico América contra Chivas. El sábado pasado, Toluca goleó 4 a 0 a los Cholos en el Nemesio 10, pero el juego inició retrasado debido a una tormenta eléctrica en los alrededores del estadio, por lo que en los últimos minutos de juego se empalmaron con la hora del inicio del clásico nacional. La televisora cortó la transmisión del juego entre mexiquenses y fronterizos, para comenzar con el previo del América contra Chivas, razón por la cual los aficionados del Toluca no pudieron ver el gol del brasileño Paulinho. En conferencia de prensa, Ciña habló al respecto del tema. No hemos tenido una charla como tal, una reunión oficial para hablar de ese tema, pero el sentimiento de mi parte es para empezar de tristeza, porque es un club que lleva muchos años con esa televisora. Para concluir, Ciña declaró que te saquen el partido para poner otra cosa no es para nada respetable. Por parte de tu DN, aún hay declaraciones referentes a ese tema, a pesar de las duras críticas. Por otro lado, Cristian Martinoli narrará los juegos del Toluca. TV Azteca le quiere arrebatar los derechos a Televisa. Toluca, ¿acaso será narrado en TV Azteca por Martinoli? Parece que las cosas no van viento en popa en Televisa, ya que tras perder los derechos de transmisión de Tigres y Chivas, parece que se tambalea la estancia en su televisora del otro equipo, importante del fútbol mexicano. Es bien sabido que Cristian Martinoli se ha colocado como el preferido de los aficionados del fútbol, ya que sus narraciones les hace entretenidas y emocionantes. Otro aspecto que resalta del comunicador es su amor por el Toluca, equipo que podría narrar en el futuro cercano. Según el portal Récord, el contrato de los Diablos Rojos y Televisa está por concluir, motivo por el cual están negociando una renovación. Sin embargo, según relatan en TV Azteca, saben de que su relación está por concluir, por lo que desean ser el tercero en discordia. En la televisora de la Jusco, estarían preparando una irrechazable oferta, como la que le hicieron a Tigres, para que el equipo Escarlata de G2DN y sus partidos sean transmitidos por TV Azteca, lo que significaría que Cristian Martinoli podría ser el encargado de comentar esos partidos. Azteca ya se enteró que están por terminar el contrato y les van a hacer una propuesta. Un equipo que se viste de rojo y está en la capital mundial del chorizo, fueron las palabras de Carlos Ponce de León en récord. Por último, Toluca presentó a Geliño, su fichaje más caro de la historia, pero con lesión. Toluca presentó a su refuerzo brasileño, Helio Núñez. Geliño, el último de esta temporada y el más caro de la historia Escarlata. Los Diablos actualmente ocupan la tercera posición con 18 puntos. Son el único equipo que no ha sufrido derrotas. Con Geliño confía en ser uno de los contendientes al título. Significa mucho para mí. Es un honor ser parte del club más grande de México. Espero poder hacer mucha historia aquí. El delantero oriundo de Sao Paulo estuvo presente en el juego entre Toluca y Xolos del fin de semana pasado en el Estadio Nemesio 10. Su debut todavía no está confirmado para esta jornada 9, cuando el conjunto de Renato Paiva visite a Santos, pues apenas están saliendo de una lesión. El primer partido lo vi desde el palco, con un sentimiento importante de querer estar dentro de la cancha, pero entendiendo un poco la situación. Iba llegando y la idea es poco a poco ir sumando minutos de entrenamiento, minutos de recuperación. El compromiso es sumar para que el equipo tenga una aportación dentro de la cancha y que sea importante, como los demás. El primer partido lo vi desde el palco, con un sentimiento importante de querer estar dentro de la cancha, pero entendiendo un poco la situación, iba llegando y la idea es poco a poco ir sumando minutos de entrenamiento. Minutos de recuperación, dijo. Aunque el jugador se encuentra muy motivado por ahora, tiene que ir paso a paso tras recuperarse de una lesión. Mientras tanto, espera el alta médica para que pueda estar pronto en mejores condiciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.